Mi nombre es Ramón Terrazas, yo vengo deportado de los Estados Unidos, tuve por allá como casi 30 años. Era otro problema, mi discapacidad y me hacía mucha falta mis manos para poder salir adelante. Por fin fui a la Oficina Nacional de Empleos y ellos empezaron a mirar los lugares para conseguirme trabajo y me dijeron que ya tenían un trabajo para mí. Cuando se viene uno de Estados Unidos no está todo perdido, sí se puede.